Cada vez son malas personas, sobre todo en la cuenca mediterránea, a las que se les diagnostica con una alergia a la proteína de transferencia de lípidos, conocida como PR14 o LTP. Soy Rosa López Moniz, este es mi canal y hoy vamos a hablar de la alergia a la proteína LTP. LTP es una proteína presente en los vegetales que cumple muchas funciones, sobre todo en frutas, verduras, hortalizas, también en frutos secos. Entre las principales funciones vamos a encontrar la de proteger a los vegetales, pues por ejemplo ante situaciones de estrés como puede ser el frío o un exceso de sal, la salinidad o incluso la acción de las bacterias, es decir, son unas proteínas que van a contribuir sobre todo al sistema inmunológico de las plantas, a su sistema de defensa y forma parte de los panalérgenos que son esos antígenos que son responsables de una reactividad cruzada entre varias familias de especies del mundo vegetal. Como detalle curioso, los niños se sensibilizan normalmente a través del tubo digestivo y los adultos que tienen reactividad cruzada entre pólenes y alimentos parece que se sensibilizan más a través de las vías respiratorias. Los panalérgenos más comunes son las proteínas transportadoras de lípidos, que son estas, las LTP, que están presentes en alimentos vegetales y todos los frutos secos, y en todos los alimentos de origen vegetal, pero, ojo, no todos tienen esa misma cantidad de LTP ni la expresan de la misma forma. Luego también tenemos las profilinas, que son proteínas presentes en vegetales, también en el polen, en el látex, en el veneno de algunos insectos como pueden ser las abejas, las avispas, los abejorros. Y también tenemos las pocalcinas, que son esas proteínas fijadoras de calcio, como su nombre indica, que se encuentran sobre todo en los pólenes de los árboles, de las malezas y de las gramíneas. También tenemos los homólogos de BET, B1, que son proteínas del polen de la vedul, al cual están sensibilizados pues muchas personas que son alérgicas. Se encuentran en mayor concentración en la piel de las frutas, más que en su pulpa, por eso muchas veces decimos pues pela la fruta y así te va a dar menos alergia. Si eres alérgico, pues esta es la razón de que toleres mucho mejor la fruta cuando la pelas. Pero no todos responden igual, por ello es muy importante entender que no hay unas recomendaciones generales para todos los pacientes que están sensibilizados o son alérgicos a la proteína LTP, sino que lo ideal pues es personalizar cada caso, estudiar cada paciente, su sintomatología, el caso y a raíz de ahí pues proponer un tratamiento nutricional con alguna eliminación de algunos alimentos y algunas ayudas digestivas pues también. Las LTPs, que es a lo que nos vamos a dedicar hoy, pues poseen una estructura compacta y muy estable y eso hace pues que sean muy resistentes. Le confieren mucha resistencia a todos los tratamientos térmicos como por ejemplo el calor, es decir, son capaces de resistir una cocción. Cuando tú coces los vegetales, los cueces, no se va a desnaturalizar esa proteína, son muy resistentes. Y además también son capaces de soportar la digestión ya que las proteasas pues no las podemos degradar. Entonces pues por ello pues se pueden producir síntomas si se ingieren alimentos que las contengan, aunque estos hayan estado cocinados o hayan sido procesados de algún modo como es el caso por ejemplo de los vinos, los zumos o las mermeladas que también pueden producir alergias. Por otro lado existen también varios tipos de LTPs, no todas son iguales, pero al ser muy similares, eso sí, entre ellas su estructura química es muy similar, pues se pueden producir lo que se llaman reacciones cruzadas entre sí. ¿Qué son estas reacciones cruzadas que conocemos como RC? Pues entendemos eso por RC pues al reconocimiento de distintos antígenos que sabemos que son esas partecitas de esa sustancia que entra que nos va a dar una alergia, es una parte que conocemos como, el cuerpo reconoce como algo extraño, una parte de la estructura, el antígeno realmente es una parte de la estructura que reconocemos como algo extraño y eso va a hacer que nuestro cuerpo reaccione liberando anticuerpos que digamos que son los soldaditos que van a atacar a esos otros, a los antígenos que son los que entran en nuestro cuerpo y suele ser anticuerpos IGN en caso de la alergia, es mediada por este tipo de anticuerpos y es por ello que aunque una persona no esté sensibilizada a una determinada LTP, el sistema inmunitario puede reaccionar frente alimentos a los que realmente no tienen alergia porque se parecen mucho, es decir a lo mejor eres realmente alérgico al melocotón pero te comes una fresa y también te da una alergia, pues es por eso, porque comparten estructuralmente estas proteínas pueden ser muy parecidas y el cuerpo confundirse. Además existen factores como nuestra dieta que también pueden condicionar mucho la aparición de esta alergia, por ejemplo no nos hacemos alérgicos a las proteínas del sésamo como si se hacen por ejemplo en Israel que desde pequeñito lo están comiendo en distintas presentaciones de alimento, es decir, el ambiente, lo que nos rodea, nuestras costumbres, pues nos condicionan mucho para presentar una u otra alergia. Vale, para aquellas personas que tenéis LTPs y no sabéis dónde se encuentran y para que podáis comprender pues esas reacciones cruzadas vamos a decir cuáles son los alimentos que más LTPs presenta, pues vamos a ver, dentro de las frutas tenemos pues las típicas, las que dan más alergia, sobre todo melocotón, también al baricoque, cereza, la manzana, la ciruela, la fresa, la pera, la uva, el limón, la naranja, la mandarina, el plátano, kiwi, frambuesa, la mora también, la granada, todas estas pues tienen un poquito también, algunas más, otras menos, el melocotón por ejemplo suele ser de las que más reacciones alérgica da, también tenemos hortalizas como la cola, coliflor, todas las crucíferas, brócoli, repollo, el espárrago, la lechuga, tomate, la zanahoria, el apio, el perejil, el nabo que también las presentan, dentro de los cereales pues tenemos el maíz, el trigo, la cebada y algunos más, de los frutos secos como hemos dicho casi todos, almendras, avellanas, castañas, pipas de girasol, las nueces, estos son de los que más presentan, las legumbres pues también, las lentejas, las judías blancas, cacahuetes, hoja, habas, de las semillas y las especias, la mostaza, el lino, la zafrán, el hinojo y también son importantes fuentes pues los pólenes que también tenemos el síndrome polenfruta, hablaremos de él en otro vídeo, las malezas, artemisia y por ejemplo parietaria, ambrosia, todas esas también, los árboles, el olivo, el plátano de sombra, también el látex lo contiene, hay que tener en cuenta también que la alergia a la LTP puede ser un fenómeno mediado o no por cofactores, a ver los cofactores son ciertos factores que unidos a la ingestión de un alimento que contiene LTP van a hacer que se desencadene una reacción alérgica que no hubiese ocurrido o hubiese sido al menos menos grave si no hubieran estado presente ambas cosas, es decir, el antígeno del LTP, es decir, el alimento, yo me como un melocotón y además hay un cofactor, que ahora vamos a ver los que pueden ser, que me lo empeora todo, entonces esto hace que eso, lo que hacen los cofactores pues eso, es contribuir a que se liberen mediadores de la inflamación a través de la degranulación de células que intervienen en una reacción alérgica que son los vasófilos, los eosinófilos y los mastocitos en tejidos, es decir, los cofactores van a agravar esa sintomatología que presenta el paciente cuando además se ingiere el alimento y estos cofactores que más se han relacionado con que exacerben, exageren más esa reacción son, en primer lugar, el ejercicio físico. El mecanismo exacto de la alergia inducida por el ejercicio físico sigue sin estar claro, pero se sospecha que la actividad física puede inducir la degranulación mastocitaria, es decir, son sustancias necesarias que desencadenan las reacciones alérgicas al aumentar la frecuencia cardíaca, redistribuye el flujo sanguíneo, mejorando la permeabilidad del alérgeno. Respecto a las LTPs pues ha descrito la alergia inducida por ejercicio, por el ejercicio que más del 50% de los deportistas pues normalmente han ingerido algún alimento al que estaban sensibilizados. Otras cosas, otros cofactores que pueden influir en estas alergias y exagerarlas más la sintomatología que va a presentar el paciente son las infecciones. Si estás pasando un proceso viral y te comes ese melocotón que te da tanta alergia pues tal vez te da mucho más alergia porque tu sistema inmune reacciona de otra manera. La fiebre también, ya esas reacciones alérgicas muchas veces van con una subida del calor y ya pues encima tienes fiebre pues también se puede exacerbar más. También la toma de antiinflamatorios no esteroideos, los aines pues como el ibuprofeno, el metamizor, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, todo eso también puede exacerbar si te tomas ese alimento y además has ingerido una proteína, una aspirina pues puede que esa alergia sea mucho mayor. El estrés intenso por supuesto pues esa subida de cortisol que ya de por sí también aumenta la pues eso del flujo sanguíneo pues se le une a esa reacción alérgica y lo va a intensificar. La falta de sueño también porque estamos más cansados y nuestro sistema inmune no reacciona igual, está menos protegido digamos no ante la falta del descanso, ante la falta de sueño pues también lo puedes acervar. Y luego pues factores hormonales como son la menstruación, si estás con la menstruación y además te comes una fresa a la que eres alérgico, esa alergia puede ser mayor. Por supuesto el alcohol, eso lo notan mucho los pacientes alérgicos con subidas de histamina que se ponen mucho más rojo al tomar alcohol. Si tomas un alimento alérgico y además lo combinas con alcohol pues se puede acervar. Por supuesto otras drogas como la marihuana que también presenta LTP pues también lo puedes acervar. Existe también una hipótesis que dice que la contaminación puede ser otro. Los melocotones y todas las frutas que tenemos ahora tienen muchas más proteínas de defensa de las que tenían antes porque se tienen que proteger ante pesticidas y plaguicidas que usamos en la agricultura tristemente para hacer una agricultura pues menos sostenible al final pero que sea más rentable. Puede ser por la contaminación química a la que lo sometemos pienso yo que ellos que los frutas y las verduras tengan más LTPs porque se están protegiendo más y puede ser también pregunto eso es una pregunta que sea la razón por la que hay pacientes que dicen que presentan menos síntomas cuando compran frutas y verduras ecológicas a las LTPs. Ahí lo dejo hay que investigarlo más pero me parece que es algo muy posible. Bien si has tenido una reacción alérgica unida o no estos cofactores pues debes evitar cuando sea posible pues separar los cofactores los que hemos nombrado y la ingestión conjunta a este alimento que pueda contener la LTP en una franja de al menos dos horas antes y cuatro horas después. Es decir si te vas a si vas a hacer ejercicio y ya sabes que vas a comer un pastel de fresas que te da un poco de alergia pues tienes que intentar evitar hacer ese ejercicio dos horas antes de la comida y hasta cuatro horas después. Sería una franja de seis horas. O te tienes que tomar una aspirina y pues sabes que también tienes un poco de alergia cuando a ciertos alimentos o al que comes y pues también intentas separarlo de la comida. Lo ideal es así ¿no? Separar eso una franja de dos horas antes cuatro horas después. El principal tratamiento que se hace ante estos pacientes que tienen la LTP pues es la evitación. Evitar que ese antígeno entre en tu cuerpo. Como hemos comentado previamente pues la dieta de evitación debe ser individualizada y específica para cada paciente y lo mejor es hacerla de la mano de un nutricionista. El alergólogo debe informar al paciente claramente pues de aquellos alimentos y situaciones que se deben evitar y un nutricionista es quien debe elaboraros la dieta. Existe también un tratamiento con inmunoterapia frente a RPRP3 la proteína específica de LTP de melocotón y este tratamiento está indicado para pacientes con síndrome LTP es decir aquellos pacientes que deben evitar la gente la ingesta de múltiples alimentos de diferentes grupos que no están relacionados entre sí por ejemplo frutos secos, hortalizas, frutas, te dan muchas alergias pues tu alergólogo es el que debe decidir si ese tratamiento se te puede dar de forma personalizada y lo que se trata es de sensibilizar, de desensibilizar con la vacuna o con dosis pequeñas de los alimentos por ejemplo con gotitas de zumo de melocotón pues se le da al paciente controlándose y entonces pues es un efecto contrario al de dar un gran vaso de melocotón si pones pequeñas gotitas es como que tu sistema inmune se va acostumbrando o es capaz de afrontar ese antígeno de otra manera y estos tratamientos se suelen hacer por unos tres años y eso se deben de hacer de mano de un alergólogo. En principio lo primero es eso pues un tratamiento personalizado de evitación de aquellos alimentos también muchas veces hay que trabajar el sistema digestivo de ese paciente porque tal vez esto va asociado pues a una disbiosis intestinal que empezamos a corregir con tratamiento personalizado nosotros lo hacemos mucho y desaparecen las alergias en cualquier caso pues cada caso debe ser individualizado y estudiado de una forma pues única porque somos únicos y es así muchas gracias si os ha gustado darle un like compartir y nos vemos en el siguiente vídeo gracias